bien bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es el tema de cómo crear mi primer proyecto en eclipse una vez que ya tengan instalado el eclipse bueno acá yo lo tengo el eclipse vamos a hacer doble clic sobre esa pelotita eclipse no importa la versión que tengamos yo tengo esta versión ustedes podrían tener una versión más actualizada menos desactualizada pero bueno en fines de eclipse aquí se le va a abrir una ventanita la están viendo bien y aquí dice workspace bueno esta carpetita si ustedes ven aquí es donde está guardada donde van a guardar los proyectos ustedes si ahí están guardados los proyectos que ustedes vayan a crear en java crean un proyecto se guarda en esta carpeta si en esta user bueno mi nombre y aquí está en esta carpeta bien ahí se van a guardar los proyectos o sea la idea sería bueno buscar esta carpeta si donde estén los proyectos y bueno lo podremos buscar de tres fáciles carlos bueno este es la carpeta donde van a estar todos sus proyectos entonces como lo busco bueno vayan a su computadora buscan seguro está en la unidad c van a buscar la carpeta que dice user usuarios o user hacemos clic y bueno acá seguro va a aparecer el nombre de ustedes o el nombre de su computadora hacen doble clic y bueno aquí buscan la carpeta como decía que se llamó el programa eclipse workspace si o sea el lugar de trabajo sería vamos a escribir e que está abajo eclipse bueno ahí está eclipse workspace se puede ver no hay bueno si hay varias carpetas eclipse workspace ahí está la carpeta si abren la carpeta bueno acá ustedes pueden ver que yo tengo un montón de proyectos ustedes seguro no van a tener ninguno si así que bueno acá se van a guardar los proyectos cuando quieran buscar un proyecto bueno aquí lo van a buscar si aquí va a estar el proyecto miren entonces yo voy a elegir aquí el lugar de trabajo que sería esa carpeta o pueden crear otra carpeta no va a haber ningún problema si presionando aquí en bros si en browser ustedes van a poder buscar fíjense que acá ya está la dirección donde estaba si van a poder elegir otra carpeta capaz que no tienen espacio bueno buscan otro lugar en mi caso podríamos volver estoy en mi nombre y yo digo bueno aquí creo otra carpeta podría crear nueva carpeta si donde está la nueva carpeta por aquí nueva y aquí esto lo puedo poner no sé curso java hagamos de cuenta curso java si java desde cero me creo una carpetita la pueden crear listo doble clic entramos a la carpetita que he creado o puede estar en unidad de en cualquier lado y presionamos en el botón aquí lo tenemos seleccionar y aquí ustedes pueden ver que cambio si la dirección cambio y entonces yo todos los proyectos se van a guardar en esa carpeta y fíjense lo vamos a buscar si quieren aquí es lo mismo paso no y buscan aquí la carpeta como le puse cursos creo que lo curso 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 java java desde cero esta es la carpeta aquí van a estar guardados todos los proyectos bien entonces yo digo bueno esta es mi carpeta es donde van a estar todos los proyectos le doy launch y fíjense que se creó una carpeta punto metadata aquí van a estar las configuraciones esto no se toca si van a estar las configuraciones vieron se van creando archivos para que sus proyectos vayan corriendo así que esta carpeta no la toque si en el espacio de trabajo que sería la carpeta se creó un punto metadata si pero esa carpeta tiene configuraciones nada más y así que no lo vamos a tocar eso ahí fíjense se está iniciando si esperamos un poquito aquí inicie eso depende de la computadora y ya vamos a ver si se va a abrir eclipse y vamos a aprender a crear el proyecto bien aquí fíjense ya se abrió el programa hacemos más grande y está en la página de bienvenida nada más la vamos a cerrar cerramos la página de bienvenida y aquí fíjense ya va a empezar a cargar el entorno de trabajo si hay como varias cosas no pero nosotros vamos a aprender a usar algunas nada más bien aquí se va a abrir por primera vez está todo desconfigurado entonces lo primero que vamos a hacer es configurar esto si acuérdense que como se llama curso javas desde cero esa es la carpeta donde van a estar todos mis proyectos lo primero que vamos a hacer nosotros es lo voy a enseñar aquí aquí arribita dice windows aquí vamos a elegir fíjense mostrar la consola por ejemplo ustedes si quieren mostrar la consola que vamos a utilizar sería joeview console hagamos clic para que vean aquí abajito les apareció una consola y en esta consola que ustedes están viendo aquí esta es la consola aquí vamos a correr el programa que vayamos a desarrollar o sea los resultados ustedes lo van a ver aquí en esta consola es una consola simple capaz que no es bien bonita pero bueno aquí se van a ver los resultados bien eso ahora en este caso fíjense que dice project explorer bueno tiene varias vistas no el eclipse nosotros vamos a configurar para para package nos vamos aquí la parte superior derecha fíjense donde estoy apuntando hay un botoncito que dice más entonces como un cuadernito y más y aquí open perspective y vamos a elegir aquí en open perspective java la perspectiva de java o sea la vista de java open damos clic en open y fíjense que esto se va a volver a cargar de vuelta si es como que empieza a cargar de vuelta bien se cargó ahí está de nuevo lo minimiza aquí ahora fíjense que aquí dice package explore si como paquetes para explorar ahora aquí ya no me aparece la consola entonces yo digo cómo se muestra la consola se van aquí a windows perspective show y console se muestra la consola y ahí lo tienen aquí ya tenemos ya listo para programar está listo para programar esto lo pueden minimizar si quieren esto también porque esto no lo vamos a usar y queda así como tres partes ahora por ejemplo lo que siempre pasa a muchos es que yo digo uy qué pasa esto se me movió para acá esto lo moví para acá esto lo moví para acá y se me hizo todo un lío si bueno qué pasó aquí se me desconfiguró todo ya no veo como estaba bien bonita lo que pueden hacer ustedes poner windows open perspective reset perspective si eso va a resetear la vista de vuelta va a ser un reset está seguro le damos reset y esto que nosotros capaz que no queríamos que esté así vuelve a resetearse fíjense package explore se resetea de vuelta y ya tenemos de vuelta pero obvio que no aparece la consola pero la consola es fácil windows show view y aquí dice console y ahí está tenemos la consola vamos minimizando de vuelta si generalmente eso pasa no porque movemos de aquí para allá y bueno nos queda raro entonces ahí está ya tenemos para empezar a trabajar como que yo tengo acá los proyectos aquí vamos a tener el código y aquí vamos a tener los resultados si ustedes quieren abrir la perspectiva como yo lo hice con este botoncito de aquí que dice open perspective lo pueden hacer también aquí windows perspective open perspective si que sería prácticamente lo mismo y ahí aparece lo mismo si cualquiera de las dos formas lo pueden hacer estamos bien bien entonces ya hicimos esas configuraciones ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en java vamos a empezar a crear un proyecto en java desde cero nos vamos aquí a file file arriba new y aquí vamos a escribir a elegir java project si elegimos esto java project o si no nos vamos a otter y elegimos si no lo encontramos aquí a java project fíjense ahí si no encuentran java project en su lista se vienen a otter otro significa si no lo encuentran a java project vienen y aquí buscan presionan aquí y buscan java escriben java espacio project ahí está miren ya aparece es como una carpetita si ahí lo pueden ver es como una carpetita que ahí aparece vamos a hacer esto más grande vamos a hacer un zoom aquí lo ven esa es la carpetita que tiene que buscar es el icono que tiene que buscar java project perfecto una vez que lo hayan ubicado lo seleccionan que quede pintadito next vamos a crear un proyecto en java next y aquí ustedes van a poder apreciar dice bueno vamos a crear un proyecto y fíjense que un proyecto es parecido a esto es como una carpeta si que adentro va a tener un programa en java project name significa el nombre del proyecto como lo vamos a llamar en mi caso yo lo voy a llamar clase 1 clase 1 variables guión variables por ejemplo ese va a ser el nombre yo lo pongo en mayúsculas generalmente el nombre del proyecto no va a haber ningún problema entonces ahí ponemos el nombre no tocamos nada de esto si ya viene configurado si y le damos en finish esto va a empezar a crear el proyecto y a la parte izquierda ustedes van a poder apreciar que ya se creó un proyecto en java bien aquí ahí lo ven package class variable clase 1 guión variable perfecto ya tenemos ahí el proyecto bien entonces ahí está yo ya creo un proyecto puedo crear otro también file new java project y crean otro proyecto no hay ningún problema los proyectos por ejemplo quieren crear otro lo pueden hacer new java project y aquí le demos no sé clase 2 clase 2 finish y crean otro proyecto perfecto ya tenemos dos proyectos están viendo aquí tenemos dos proyectos si estamos bien vieron así es fácil de crear un proyecto ahora y cristian se pueden eliminar el proyecto y si como para eliminar clic derecho sobre el nombre del proyecto vamos a dar aquí en delete el delete bueno borra pero aquí ustedes van a poder ver que si por ejemplo ustedes tildan esta opción dice borrar el proyecto el contenido del disco si ustedes tildan esto y le dan ok el proyecto se va a borrar de la computadora ya no va a estar no lo van a poder recuperar y se va a ir a la papelera de reciclar bien o sea se va a borrar del disco estamos de acuerdo si ustedes tildan ahora si ustedes no tildan esto y lo dejan así tal cual si ustedes no lo tildan el proyecto se va como que a cerrar o sea aquí como que va a aparecer un poco cerrado si lo van a ver diferente pero el proyecto no se va a eliminar de la computadora si por ejemplo no tildamos y le damos ok fíjense qué pasa es como que aquí se cerró no está aquí el proyecto ya si lo ven no sé no está pero si vamos a buscar en donde lo teníamos aquí sigue estando si está el proyecto mire lo vieron no lo borré definitivamente es como que yo lo cierro de aquí nada más ahora cómo vuelvo a abrir un proyecto que yo tenga en mi espacio de trabajo que sería bueno yo lo tengo usted seguro va a tener en su carpeta sí aquí aquí yo como ahora para abrir este proyecto que está aquí cristian bueno en esta carpeta que es el espacio del trabajo fíjense entonces cómo hago para abrir este proyecto para abrir el proyecto es sencillo van a file open project desde file bueno system hacen clic y bueno aparece todo esto raro pero es fácil de abrir directory vamos a hacer clic lo primero en directory hacemos clic y luego buscamos donde estaba seguro estaba en equipo seguro estaba en la unidad C bueno buscan no donde estaba si usuario yo aquí lo tengo era curso java java desde cero aquí está la carpeta buscan la carpeta perfecto acá están los dos proyectos lo pueden ver ahí están los proyectos o no se ve el proyecto bien entonces ahí está miren pueden elegir proyecto que yo quiero abrir yo abrí el de la clase 2 doble clic perfecto fíjense que el proyecto ya tiene carpetas adentro eso no se toca pero en sí ya entramos a la carpeta le damos seleccionar fíjense clase 2 aquí se va a empezar a cargar el proyecto como que aquí estamos seleccionando la carpetita es un proyecto que está en eclipse y le damos finish nada más y vuelve a aparecer el proyecto vieron aquí ya está el proyecto re sencillo de abrirlo cerrarlo así que eso no tengan problemas y ahí está el proyecto ahora bueno si quieren eliminar el segundo proyecto clic derecho delet y si lo eliminamos del disco sería aquí le damos ok perfecto se borró y cuando van a buscar ustedes en su proyecto ya no está si esa es la diferencia de cómo borrar un proyecto cómo volverlo a abrir también sí ahora por ejemplo ustedes cuando me envíen estos proyectos porque una vez que ya terminan el programa clic derecho cómo sé dónde está ubicado pueden hacer clic derecho propiedades y aquí dice resource y eligen aquí miren aquí en este botón dónde está dónde está aquí sí si tildan en esta parte aquí está la dirección la location aquí está dónde está ubicado si presionan aquí miren sólo se va a abrir dónde está el proyecto este abre lo busca automáticamente sí la tendría que haber abierto aquí creo que yo ya la tengo abierta sí pero aquí le va a abrir dónde está ubicado el proyecto a usted le esto aquí ahí le va a aparecer el proyecto sí dónde están dónde está abierto el proyecto bien esa es la dirección miren ahí está la dirección y aquí si presionan le va a llevar a dónde está el proyecto bien ahí está ya pueden abrir el proyecto por ejemplo este el proyecto que ustedes ya terminaron el programa el trabajo bueno clic derecho a ese trabajo y lo pueden comprimir si añadir archivo lo pueden comprimir no sé bueno profe te voy a enviar el tp1 la clase 1 este el tp1 bueno le ponen tp1 guión y bueno su apellido sí ballestero por ejemplo y le dan a aceptar y ya tienen un comprimido con el proyecto adentro o sea como que hice un comprimido del proyecto y lo guardé aquí nada más sí eso es para cuando me quieran enviar el trabajo por ejemplo ahora bien aquí tenemos el proyecto ya vamos a empezar a trabajar tengo el proyecto está perfecto y ahora acá hay una carpeta que dice src lo vamos a hacer más grande aquí lo pueden ver la carpeta src se ve ahí bien perfecto entonces ahí está la carpeta src lo que vamos a hacer nosotros es vamos a hacer clic derecho sobre esa carpeta new y van a crear un package un paquete fíjense que el paquete es tiene esta forma sí y aquí vamos a escribir por ejemplo el nombre sí el name cómo se va a llamar este paquete nosotros este paquete le vamos a dar un nombre tranquilo lo vamos a poner controlador o el nombre que quieran controlador yo siempre trabajo como controlador un paquete es una caja de cuenta se ha creado aquí un paquete vieron dentro de la carpeta y dentro de la carpeta controlador del paquete vamos a hacer new y vamos a dirigir una class new class esto más adelante seguro ya lo van a entender un java class es como si fuera una pelotita una pelotita así verde bien es una pelotita que la vamos a crear si esta pelotita tiene que tener un nombre le vamos a dar un nombre por ejemplo yo generalmente le doy main 1 por ejemplo la primera letra con mayúscula y luego todo en minúscula las clases este tipo de pelotitas nosotros vamos a definir que la primera esté por lo menos en mayúscula la m mayúscula y luego todo en minúscula si quiere pero estas pelotitas siempre van así porque el tema de clase luego más adelante lo van a entender bien entonces el nombre de la clase sería el nombre tiene que estar en mayúscula la primera letra y luego todo en minúscula si quiere ahora las clases estas que van a crear le ponemos main1, main2, main3 bueno así pero no escriban así con espacio porque si no acá salta un error acá arriba el nombre no es válido is not valid no es válido porque los espacios no se toman no se pone espacio main y se pone por ejemplo cristian no, no va así va el nombre la primera en mayúscula y luego todo en minúscula y aquí vamos a elegir aquí hay algo importante aquí abajito dice public static void main si vamos a elegir esa opción esto public static void main y los demás sin tilde es lo único que vamos a elegir damos un nombre public static void main y le damos en finalizar finish bien y aquí ustedes van a poder ver este la pelotita la clase aquí tenemos main1 y aquí se abrió main1 si lo pueden ver ahora bueno el mío aparece chiquitito no ahí entonces ustedes pueden apretar control y la tecla más y esto se va a hacer más grande el código o control menos menos y se va haciendo más chiquito depende como ustedes quieran no control más más por ejemplo y ahí está lo hago más grande el código bien y con esto vamos a empezar a trabajar si antes de terminar esta parte vamos a explicar miren esto esto qué es primero que todo esto como yo les decía es una pelotita verde esto que crearon recién es imagínense que usted es una pelotita verde si ahora la pelotita dice que bueno dice public class y acá está el nombre de la pelotita la pelotita donde comienza comienza en la llave y termina en la llave en Java se maneja todo eso con llave termina comienza algo y termina algo algo que comienza sería con una llave y algo que termina sería con la otra llave si ahí definimos los límites donde el comienzo y donde el fin de algo si los bloques fíjense que aquí tenemos donde comienza donde termina esta pelotita bien entonces ya sabemos entonces podríamos decir que esta pelotita que es main 1 comienza aquí y termina en esta llave pero aquí adentro no sé si ven aquí dice public static void main y dice bueno paréntesis paréntesis acá hay otra llave y hay otra llave bien yo lo encerré así en un cuadrado porque ustedes para que ustedes vean que este public static void main comienza aquí y termina aquí en cambio la clase la pelotita comenzaba aquí y termina aquí si esto que ustedes ven de rojo si más adelante seguro lo van a entender ya si esto va a ser un método esto es como el principal el algoritmo principal todo lo que yo ejecute aquí adentro dentro de esta llave de rojo se va a ejecutar por la consola es como que el corazón del programa digamos hagamos de cuenta que el corazón del programa si todo lo que yo llegue a escribir todo lo que llegue a programar aquí se va a ejecutar por la consola bien todo lo que esté adentro no no me vayan a escribir aquí afuera porque si lo escriben acá afuera entre medio de estas dos llaves ya como que no si tiene que estar aquí adentro asegúrense que esté dentro de esa llave y donde abre y cierra la llave adentro tiene que estar el código bien esto es como el corazón si cuando nosotros vayamos a correr que ya lo vamos a ver vamos a presionar aquí en room y va a correr el programa si es re sencillo esto es como el corazón ahora si por alguna razón ustedes quieren crear otra pelotita miren lo vamos a hacer clic derecho sobre el paquete y vamos a elegir class ahora yo voy a crear otra pelotita pelotita yo me hago referencia a esto no una clases ya main 2 presiono en public static void main pero que pasa si yo presione escribí el nombre de la pelotita pero no presione aquí presiono en finish que pasa esta segunda pelotita fíjense la diferencia con la anterior hay una pequeña diferencia si que por ejemplo esto se creó la pelotita está bien comienza aquí comienza aquí y termina aquí pero adentro que pasó adentro adentro de esto no está ese main si no está que pasó el otro si lo tenía este si lo tenía quiere el corazón o no para que corra entonces como este no lo tiene que hago volvería a crear todo de vuelta bueno volvería a crear un main 2 si pero hay otra forma de sacarlo poner main presionan la tecla control más la tecla espacio y aquí fíjense que hay como una libretita la primera opción main y aquí está la estructura dice si voy a apretar la libretita te va a venir este código si y este el código que yo quería entonces hacemos clic doble clic y ya aparece ahora si tenemos es como el corazón si para que de la clase para que se pueda ejecutar entonces acá tenemos la pelotita y aquí adentro tenemos como el corazón de esa pelotita y dónde va el código bueno lo vamos a poner aquí adentro si aquí adentro va el código todo lo que vayamos a programar por el momento estaría aquí bien también pueden borrar las pelotitas clic derecho delete si es re sencillo es lo mismo delete y le dan ok y se borra ya no la recuperan ¿no? así que ya está se borró ya no está esa clase solamente queda clase 1 bien eso fue todo por esta parte así como abrir el proyecto cerrar borrar y bueno cómo crear la primera clase y crear este main si en los siguientes videos vamos a ver cómo utilizar ya vamos a crear código aquí vamos a crear variable y vamos a ejecutarla y que aparezca aquí en la consola bien y ya 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 Gracias por ver el video.